Moviendo vamos, moviendo, moviendo vamos, moviendo con un cordero de la mano Ay mi madre que la Biblia es para mí, es para ti Ay mi madre que la Biblia es para mí, es para ti El momento de la Biblia es para mí, es para ti El momento de la Biblia es para mí, es para ti Saldando vamos, saltando, saltando vamos, saltando Saldando vamos, saltando, con un cordero de la mano ¡Gosando, vamos gozando!